24 personas de Puebla fueron detenidas en Tlaquepaque la madrugada de este miércoles por pegar propaganda en contra del PRI, así lo denunció el líder estatal del tricolor Eduardo Almaguer, quien responsabilizó a Movimiento Ciudadano. La propaganda habla con algunas fotografías y habla del viejo PRI y luego otras fotografías y habla del nuevo PRI. Esto no es más que el sinónimo de la gran frustración que sienten particularmente, como se ha venido señalando cuando nos preguntan de quién sospechamos, yo lo digo con toda claridad, sospechamos de un financiamiento del equipo de campaña de Andrés Manuel López Obrador para apoyar la campaña de Enrique Alfaro. ¡Gracias!